Y en la última dinámica de la noche y de lo que ha sido este reality, cada una de nuestras participantes tomó al azar un tema que van a desarrollar en una editorial de Un Minuto. Rose, ¿qué tema te tocó? Falta de liderazgo en rayados. Falta de liderazgo en rayados y tu tiempo corre a partir de que veas el cronómetro en pantalla. Tienes un minuto. Uno de los principales problemas que adolece el equipo de club fútbol Monterrey es la falta de liderazgo. Y es que a pesar de que tienen jugadores experimentados como el capitán Sergio Canales, que tuvo experiencia en Europa o también el mexicano Héctor Moreno, parece ser que la afición no está muy contenta porque este dolor ya tiene varias temporadas. Recordamos la capitanía hace algunos años de Basanta, de Chupete Suazo, incluso Rogelio Funes Mori. Pero hoy por hoy parece ser que un líder no lo tienen. Y el día de hoy le critican mucho al hecho de que Sergio Canales falle penales. Si me lo preguntan a mí, yo creo que rayados puede encontrar ese liderazgo en Canales si se complementa y se adapta perfectamente a las órdenes de Demichelis. Y otro jugador importante pudiera ser el refuerzo Lucas Ocampos, exjugador del Sevilla, que viene a aportar al ataque. Y puede ser que se gane a la afición. Pero ustedes, ¿qué opinan? Ahí está el editorial, Toño. Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué tema te tocó, Michelle. Me tocó extranjeras en la Liga MX Femenil. Extranjeras en la Liga MX Femenil. Tu tiempo empieza a correr a partir de que veas el cronómetro en pantalla. Bueno, es que la Liga MX Femenil ha evolucionado demasiado. Y con ello traemos extranjeras, por mencionarte algunas, esta Oqueque, Jennifer Hermoso, que es campeona de la selección española, campeona del mundo. Y esto ha generado que más partes del mundo volteen a ver la Liga MX Femenil y así conseguir partidos amistosos como lo han sido contra el Barcelona, Real Madrid, el Bayern Múnich. Y la evolución del fútbol mexicano con las chicas se ha ido incrementando cada vez más. Tanto que, bueno, ya lo habíamos mencionado antes, Tigres Femenil, Amazonas, trae uno de los mejores cuadros que, bueno, ahorita no han despertado muy bien, pero también traen a la campeona del mundo, ya lo mencionamos, Jennifer Hermoso. Por otro lado tendremos a Andrea Pereira con el Pachuca, que también jugó para las Águilas, Sandra Paños, que es la portera del América, y esperemos que esto siga mejorando aún más. Muchísimas gracias, Michelle. Mayra, ¿qué tema te tocó? De Michelis contra, bueno, con Thanos, la diferencia de Tano. De Michelis sobre Thanos, o la diferencia entre de Michelis y Tano. En cuanto aparezca tu cronómetro empieza a correr tu tiempo. Toda la afición de Rayado se pregunta que si este cambio beneficia o no beneficia al plantel. Bueno, pues cabe mencionar que Tano, con Tano Rayado siempre llegó a finales, semifinales, pero nunca llegó a levantar un título. Entonces esperemos que ahora con Michelis podamos llegar a levantar el título y que Rayados pueda llegar a despertar y pueda regresar a una muy buena temporada. Regresamos con más aquí en Pasión Futbolera. Muchísimas gracias, Mayra. ¿Cuál fue el tema que te tocó elegir, Xochitl? Híjole, pues el más difícil en estos momentos, porque pues me preguntan quién es favorito para el clásico, si tígeres o rayados. Bueno, en cuanto aparezca tu cronómetro en pantalla empieza a correr tu tiempo. Bueno, ¿quién es favorito para este clásico regiomontano de tígeres o rayados? Pues yo creo que estos dos equipos vienen de tener directores técnicos muy, muy recientes que hemos visto que aún todavía no se acoplan al 100% al plantel o al 100% con los jugadores. Y lo hemos visto simplemente en estos últimos dos partidos contra Chivas y León respectivamente, que la verdad nos salvamos así por un pelito de rana, como dicen. Entonces, no hay como una superioridad en estos momentos para los dos equipos, pero creo que como es en el BBVA este partido, a lo mejor Uriel Antuna se crezca ante rayados y tengamos una victoria para tígeres, pero yo creo que están muy parejos en este momento. Muchísimas gracias, Xochitl. Ivana, para cerrar estas editoriales, esta temática, ¿cuál fue el tema que te tocó para hacer tu editorial? ¿Es Nico Ibañez el suplente ideal de Guiñac? En cuanto aparezca tu cronómetro en pantalla empieza a correr tu tiempo. ¿A dónde volteo? A ver, ya, ok. Muchos se preguntan si Nico Ibañez es el suplente ideal de Guiñac. En mi opinión, la verdad es que no, ya que Guiñac le ha dado cinco campeonatos a Tigres y no es... ¿Sí? ¿No estoy segura? Entonces, Nico Ibañez no es una persona que está a la altura de Guiñac, ya que Guiñac es traído de Francia, 10 de Marsella, ¿verdad? ¿Qué más? Y estuvo seleccionado en Francia. Entonces, no, no creo que... La directiva de Tigres tendrá que buscar otro europeo que esté más o menos a la altura de Guiñac. Muchísimas... ¿Listo? Sí. Muchísimas gracias, Ivana. Pues ahí estuvieron los temas. Vamos con los jueces. Vamos con los jueces. Que nos den opinión de esta dinámica. Bien, me gustó Rosa Lazar, muy bien. Muy fluido el tema. Michelle, empezaste muy bien y luego te fuiste cayendo. Mayra, muy cortito, me hubiera dado más, quería un poquito más. Xochitl, bien. Ivana, te ganó el nervio. Es que el pasado también fue así. Pasó lo mismo. Y viendo al ratón, pues más nervio. Ese es el chiste. Niñas, felicidades a las cinco. Yo creo que, Rose, pues se ve que tienes tiempo haciéndolo. Michelle, me gustó mucho tu participación al día de hoy. Eres una chica que conoce mucho del tema, la verdad. Te felicito por esa parte. Mayra, me gusta cómo marcas a cuadro, la verdad. Xochitl también, tienes un estilo muy particular. Ivana, pienso como Jasso, hay mucha presión, ¿no? Creo que había estado con la oreja. No nos deja escucharte, Paco. Gracias. Esta oreja, algo pasa con la oreja. Sí, está efectuosa. René. Felicidades. A ver, yo, bien, Rose. Creo que en general todas muy bien. Lo de Michelle, tienes muchos datos. Yo creo que de esta editorial te faltó un poquito más de contundencia, un poquito más de fuerza en tu opinión. Lo de Mayra, a veces no es serio extendernos todo el minuto, pero creo que fue muy corta tu participación. Lo de Xochitl también muy bien. Y, bueno, Ivana te ganó el nervio, lamentablemente.